Hola que tal mis amigas, amigos, como les va, soy Alfonso Hernández y les quiero dar la bienvenida a este tutorial de Excel Básico en donde veremos algunas cuestiones que tienen que ver con archivo de datos y una serie de funciones, espero que les guste tenemos este documento que de hecho tú puedes descargar en la descripción del video, tú puedes descargarlo, ahí está el enlace para que lo descarguen, lo tengan listo y entonces aprendan con el video y después lo intenten ustedes con sus propias habilidades tenemos en este caso algunos datos y la encontramos en algunas páginas, tenemos 4 páginas pero ahorita la importante es la página número 1 en donde vamos a encontrar esta serie de datos y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver ahorita con algo de estadística mira, de entrada vamos a verificar una cuestión, en la parte superior y en la parte lateral tienes los números y las letras de las celdas así que si tú estás por ejemplo en esta parte estás en la celda 13D, si te colocas por acá por ejemplo estás en la celda 8M esto es muy importante porque de pronto puedes identificar los valores precisamente con número y letra ahora bien, justo en donde están las letras vamos a darle clic y arrastrar porque lo que quiero mencionarte es que nosotros podríamos cambiar la anchura de las celdas si seleccionamos todas las celdas a la vez mira, todas están cambiando para hacerlas todas juntas más pequeñas o más gruesas vamos a dejarla más o menos a ese tamaño y lo mismo aplica si lo haces del lado izquierdo, vamos a seleccionar todas las celdas del lado izquierdo y vamos a crecerlas un poquitito para poder verlo, mira como está acá con este tamaño, para que podamos apreciar mejor los detallitos bien, otra cuestión importante cuando tú escribes un número cuando tú escribes un número automáticamente Excel lo alinea a la derecha todos los valores numéricos los alinea a la derecha y los valores de texto los alinea, mira, a la izquierda también los valores cuando hay número y texto entonces también los alinea a la izquierda es decir, los valores numéricos están alineados a la derecha los valores alfanuméricos están alineados a la izquierda tú, el mismo Excel podría establecer algunas podría establecer algún tipo de presentación personalizada si tú por ejemplo pones un número tú puedes establecer que este número se muestre como está tal cual como lo escribiste 1, 2, 3, 4 o podría considerarse como un número con decimales por ejemplo, incluso utilizando separador de miles aceptas y entonces en este caso es 1,234.00 y tú escribieras por ejemplo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enter pues entonces te hace la separación de miles 3,456,789 es decir, ya está estableciendo un formato condicional en la parte de acá también lo podemos dar podríamos considerarlo como si fuera moneda es decir, ya 3 millones en moneda y en cada uno de estos pero de hecho, vamos a cancelar vamos a borrar este vamos a utilizar este tú podrías por ejemplo escribir vamos a escribir acá 12, acá 14, acá 56 estos tres podrían ser o podrían tener un formato condicionado vamos a darle clic acá podríamos crear nuestros formatos personalizados si simplemente hacemos lo siguiente establemos la regla establecemos la regla la regla es que cuando encuentre un número por eso el 0 escribimos entre paréntesis va a agregar la palabra pesos cierro paréntesis acepto y listo, tengo 12, 14, 56 y si yo escribiera el 33 enter, automáticamente pone 33 pesos 1.45 pone pesos pero si yo escribo la palabra texto pues no lo entiende porque yo le había dicho que solamente cuando fuera el caso de números pusiera pesos que te parece esto formatos condicionales ahora obvio estos pesos pueden ser cualquier otra cosa no cocodrilos vamos ahí está ya la palabra cuando tú estableces un formato personalizado muy bien otra cuestión muchas veces nosotros escribimos una línea de texto presionamos enter y mira se escribe en la otra celda ok ¿qué pasaría si queremos que en la misma celda hubiera dos o tres o más líneas? vamos a borrar esto si lo que queremos es que en la misma celda existan dos o tres más líneas entonces escribimos una línea de texto presionamos la tecla alt más enter enter y podemos escribir más ¿qué te parece? mira acá estoy aumentando el tamaño para ver las líneas completas porque obviamente estaba muy pequeñito pero ahí están las tres líneas escritas en la misma celda control z borramos entonces recuerda acá por ejemplo tengo valor página 1 pero ya de plano no veo el número 1 entonces doble clic justo a la derecha a la izquierda de la P de página presiono alt probablemente tenga que hacer el texto más pequeñito que simplemente lo selecciono es más vamos a hacerlo en todos vamos a seleccionar todo esto y vamos a reducir un punto que es acá disminuir tamaño de puente lo disminuimos a 9 puntos listo ya podemos ver casi todo pero estos números vamos a aumentar para poder ver mejor vamos a aumentar vamos a aumentar el tamaño y además vamos a cambiar las enegritas todos los números los vamos a aumentar el tamaño a 11 puntos y ponerlas enegritas lo mismo con este de abajo aumentamos tamaño ponemos enegritas y que te parece si además agregamos acá en la parte superior que esté alineado en el medio y alineado en el centro lo mismo con estas aplicará alinear en el medio alinear en el centro porque recuerda que todos los números siempre los va a alinear a la derecha ok vamos a comenzar aquí con esto es numeralia que yo tengo de este lado vamos a hacer lo siguiente mira estos números vamos a poner con un formato en la parte superior arriba en la pestaña inicio podemos nosotros establecer un estilo vamos a establecer este estilo de que será énfasis 3 ponemos el estilo vamos a poner cálculo pongo este mismo estilo también y vamos a hacer lo siguiente vamos a pensar ahora en una cuestión que tiene que ver con la suma de estos elementos vamos a hacer lo siguiente me coloco acá en la parte superior voy a encontrar en fórmulas la autosuma promedio contar números máximos mínimos bueno le doy a suma y automáticamente excel entiende que quieres sumar los valores cercanos a la celda donde estás esto implica que es todo esto superior si yo le diera enter listo automáticamente tengo los valores y la ventaja es que si yo cambio en valor pues entonces todo cambia te das cuenta pero vamos a hacerlo de la manera manual la cual yo te recomiendo mucho por una cuestión simple y pragmática es la mejor manera de entender las fórmulas que se pueden realizar aquí en Excel para hacerlo de manera manual vamos a establecerlo en esta que es la horizontal que lo mismo podríamos hacer si nosotros le damos autosuma automáticamente entiende que es la suma del lado izquierdo pero no lo vamos a hacer de manera manual ¿cómo le vamos a hacer? vamos a escribir el signo igual abrimos un paréntesis y comenzamos a seleccionar comenzamos a seleccionar una celda signo más la otra celda signo más la otra celda signo más y te estás dando cuenta allá arriba aparecieron sumar H5 más G5 más F5 más C5 más D5 más C5 cerramos paréntesis enter y listo tenemos el resultado de la suma de esto precisamente ¿cuál es una ventaja que tenemos al hacerlo manual? que si yo acá tuviera un valor vamos a ponerle por ejemplo el valor 500 y quisiera agregarlo no lo podría hacer con la autosuma así de fácil porque entonces va a obtener otros valores que a lo mejor no necesariamente requiero pero manualmente yo simplemente me coloco entre una de estas pongo el signo más y le doy click a este 500 para que entonces se actualice el valor de esta manera entonces las autosumas me están implicando cómo nosotros construimos una operación matemática ok entonces bueno la ventaja es que al hacerlo manual todos los valores también se están actualizando en tiempo real esta es la suma vamos a ver ahora cuestiones que tienen que ver con promedio de la misma manera funciona si tú acá le das click acá en total le vamos a dar click le vamos a poner incluso un tamaño de fuente mayor y además le voy a cambiar el color de la fuente a roja simplemente si yo en el menú fórmulas le doy acá arriba un promedio me encuentro el promedio de estas tantas enter y listo el promedio es 8.88 333333 vamos a borrar vamos a hacerlo manualmente un promedio se obtiene recuerda vamos a sumar el valor que está acá y lo vamos a dividir entre el número de elementos así que pongo igual a abro paréntesis selecciono una celda más la otra más la otra más la otra más las otras cierro paréntesis es decir estoy sumando el valor que hay entre el h g f e c y c del 16 entre cuantos valores tenemos tenemos 1,2,3,4,5,6 entonces entre 6 enter y me da el mismo valor la gran ventaja es que si por ejemplo acá podemos subirle el promedio a 8 entonces ya sube automáticamente el promedio pero por ejemplo en este caso justamente me parece que es muchísimo ver estas 7 décimas 91,6,6,6,6,6,6,7 es pesadísimo entonces acá es el momento de ponerle en inicio el número pues le vamos a dar el valor número dos decimales entonces ya me queda perfectamente como 8,92 y recuerda que al ser una cuenta pues ya tú si le cambias automáticamente sube o baja de acuerdo a lo que tengas el promedio por cociente lo explico lo explico y hago la analogía con el tipo de evaluación que yo realizo un alumno debe de ser considerado en su evaluación como la suma de sus asistencias de su desempeño de las entregas que hayas realizado más por supuesto sus exámenes parciales finales y todo eso para que todo junto diera un verdadero cociente final ahora bien yo te quiero comentar que por ejemplo en mi caso yo le doy ciertos valores más o menos es decir me interesa por ejemplo que el chico o la chica llegue a mis clases ¿por qué? puede darse el caso de que no vengan a clases pero entreguen lo cual se me hace un poco injusto para los que si están viniendo a clase y entregando así que tengo un 30% de la calificación total para las asistencias en desempeño que es una calificación que yo pongo yo pongo tal cual como juez va a tener un valor de 10% no quiero que valga tanto porque finalmente mi calificación puede ser un poco subjetiva cosa que no sucede con las entregas las entregas en mi en el tipo de clases les voy a dar un valor importante 40% es decir 40% de entregas y el 30% de asistencias pues es bastante y se suma el 70% del total de las calificaciones luego voy a agregar el valor del primer parcial con el segundo parcial cada uno de ellos con 10% dirías ¿por qué valor tan pequeño para un exámenes? hay que entender que muchas veces los exámenes es una suma y una consolidación de lo aprendido pero en ciertas ocasiones el mismo alumno se ve traicionado por el nervio o justo en ese momento un día antes pudo haber tenido algún tipo de problema lo cual se me hace un poquito peligroso en ese sentido entonces yo trato de darles un valor importante pero no no es fundamental así que vamos a hacer lo siguiente vamos a pensar que un alumno o alumna tuvo 18 asistencias en un curso que involucraba 20 asistencias para ello es fundamental entender que 20 equivale a 10 ¿a cuánto equivaldrán 18 asistencias? entonces es una simple regla de 3 si 20 es igual a 10 18 ¿cuánto equivale? para eso tengo que multiplicar 18 por 10 entre 20 es justamente lo que voy a hacer y para eso voy a sacarlo acá en este cuadro de promedio de asistencias hago lo siguiente en promedio de asistencias acá arriba escribo igual a entre paréntesis y abro un paréntesis el valor que hay acá que en este caso es 18 c22 lo voy a multiplicar asterisco por 10 cierro el paréntesis esa el resultado de multiplicar 18 por 10 lo voy a dividir entre 20 que son las asistencias totales cierro mi paréntesis enter quiere decir que por haber venido 18 veces a un curso de 20 clases el alumno tiene de promedio 9 si por ejemplo tuviera sus 20 asistencias pues tiene 10 por supuesto si tiene nada más 10 asistencias de 20 pues el 5 está si tiene 14 y así es la ventaja que tengo yo al establecer un criterio en este sentido de cociente así que le dejamos un 18 ya tengo las asistencias de 9 y lo voy a pintar de rojo para que no lo perdamos de vista en asistencias tiene un promedio de 9 ok ahora desempeño tiene 9.5 este no requiere cociente lo dejamos así 9.5 en entregas tuvo 3 entregas durante el curso vamos a pensar que tuvo 3 entregas durante el curso así que quiero saber el promedio de las entregas para eso recuerda para hacer un promedio pues igual a la suma de esta más esta más esta FGH22 entre ¿cuántos son? 3 entonces entre 3 su promedio es de 8.766666 bueno le cambio acá el número le voy a cambiar a número dos decimales acepto 8.77 lo pongo en rojo y aumento el puntaje listo en asistencias estuvo 9 en desempeño 9.5 en entregas 8.77 su primer parcial y su segundo parcial obtuvo una calificación de 9.5 Ahora bien, estos valores rojos te decía yo van a tener un porcentaje, un cociente. Las asistencias valen el 30%, el desempeño el 10%, las entregas el 40% y el primer y segundo parcial valen el 10%. ¿Cómo sacamos el resultado final de esta manera? Vamos a cambiarle el tamaño de fuente. Vamos a ponerle negritas para que veamos. Y además de una vez le cambiamos el número a dos decimales. Ya está lista y preparada. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner el signo igual. Abro un paréntesis para la función o la gran función y empiezo a crear minifunciones. Entre ellas, por ejemplo, abro paréntesis para sacar la función de 9 multiplicado por el cociente 30. Cociente 30%, que no es más que el punto 3 de la calificación total del entero, vamos. Entonces, multiplique 9 por punto 3, más, abro paréntesis. Desempeño se multiplica por el 10% de la calificación total, que en este caso sería el punto 1. Cierro paréntesis, más las entregas multiplicadas por el punto 4 del valor total. Más, abro paréntesis, el primer parcial multiplicado por el punto 1, más el segundo parcial multiplicado por punto 1. Y listo, cierro mi paréntesis, enter y listo. La calificación real del chico o la chica, utilizando cocientes, es de 8.96. 8.96 que vamos a pensar en la calificación real, la final. Total, a lo mejor en vez de total le pongo promedio y acá le pongo final. Su calificación final es este 8.96, pero en final le voy a decir y pedir que me ponga igual a este valor. Enter, pues también puso 8.96, vamos a ponerle un color de relleno rojo con un tipo de fuente en blanco, alineado y muy grande en negrita. Su final es 8.96, en efecto, pero si yo le cambio acá el número, automáticamente le pongo en vez de que me utilice decimales, le pongo 0 decimales para que automáticamente cierre el promedio. ¿Cuál es la gran ventaja de trabajar en ese sentido? Que si después podemos verificar y me justificó una asistencia, bueno, entonces son 19 asistencias. Ya tiene su promedio, aumentó a 9.5, claro que en este caso su promedio ya no va a subir más allá, pero a lo mejor sus entregas, tuve una equivocación, ya no es 7, es 9, automáticamente están subiendo los cocientes. Bien, dos cositas finales, nada más. En la parte de promedio, algo que olvidé comentarlo, es que tú puedes establecer formatos condicionales, por ejemplo, para verificar qué tanto se están cumpliendo de una manera mucho más gráfica los elementos. Voy a seleccionar aquí en promedio, me voy a acercar con control, control presionado más, giro la ruedita y mira, vamos a ver esto, te va a gustar mucho seguramente. Selecciono acá los elementos. Seleccionas promedio 10, 9, 5, 7, 8, 10, 10, 10, 6, lo seleccionamos en la parte superior, en inicio le damos un formato condicional y le vamos a establecer el conjunto de iconos, vamos a ponerle unos iconitos. Fíjate cómo automáticamente detecta que calificación 10 es el semáforo verde, 7, 8 amarillo y 6 es reprobatoria, que sería, bueno, el rojo. Pero tú puedes establecer los valores si, por ejemplo, los seleccionas ahí y le cambias acá en formato condicional, administrar reglas y, por ejemplo, acá, por default, vamos a editar la regla que tiene por default esto, valores porcentuales. En vez de que sean valores porcentuales, lo vamos a ponerle mejor que números, igual acá. Por ejemplo, cuando el valor sea mayor o igual a 9, que nos muestre este elemento verde. Es más, no vamos a ser muy estrictos. 10 nos mostrará el verde. Cuando sea igual, menor de 10 y mayor o igual a 7, pues entonces que nos muestre el icono amarillo. Aceptamos y aceptamos. Y entonces nos damos cuenta cómo solo en los 10 pone el iconito verde. Menos de 10 los pone amarillos y cuando son menores a 7, bueno, los va a poner a 6. Así, por ejemplo, si yo pongo acá un valor 3, pues entonces se pone rojo automáticamente. Si se pone 10, se pone verde, como te das cuenta. Es un formato. Es interesantísimo esto. Ya para concluir, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la página 1, ejemplos, y el valor de la página aquí es un valor. En la página 2 tenemos otro valor. En la página 3 tenemos otro valor. Y queremos en la página 4 la suma de todos los valores. Para hacerlo de una manera muy rápida, uno podría pensar que es complicado, para nada. La suma de los valores se hace de esta manera. Me voy a colocar acá y voy a poner arriba en las funciones, igual a, abro paréntesis. Y ahí voy a irme a la página 1, le voy a dar clic al valor, enter. Y fíjate como acá arriba puso que en la página 1 se vaya la celda C2, más, me voy a la página 2, le doy acá. En la página 2 también se va la celda 2, más, página 3, le doy clic y acá también se va la C2. Cierro mi paréntesis, enter, y automáticamente en la página 4, cuando tiene la suma de todos los valores, ya están todos los valores específicos. La gran ventaja es que si tú cambias un valor, cualquiera que este sea, pues en automático se actualizan los valores. Lo cual es muy interesante, por ejemplo, si tienes varias páginas y en cada página tienes una serie de secuencias. A lo mejor en una puedes llegar a tener en ingresos, en otra ingresos, en otra impuestos, en la otra cálculos, en la otra gastos o algo así. Y entonces en la última página podrías tener tu serie de datos actualizándose en tiempo real cada vez que modifiques cualquiera de estas páginas. Pues espero que te haya gustado este tutorial, si bien fue un poco extendido en tiempo, bueno, espero que realmente te haya gustado. Yo quedé muy contento y satisfecho con volver a entregarte a ti un tutorial más. Yo les pido paciencia a todos aquellos que quisieran que subiera tutoriales cada semana, pero me es muy complicado porque me gusta hacer las cosas muy didácticas. Un abrazo amigos, para ustedes chicas un beso, un fuerte abrazo también y nos vemos pronto. Bye.